Cambiamos de tema, el primero de mayo la CGT Ubaldini organizó una corrida con distintos atletas de nuestra ciudad. La inscripción era un alimento no perecedero que sería destinado a los ex trabajadores de Guilford. Hoy se hizo esta entrega y compartimos este momento con ustedes. No es algo lindo para comentar, indudablemente hoy estamos pasando una situación muy jodida, muy fea. Pero bueno, nosotros hoy tratamos de juntar junto a la CGT y a la agrupación 3 de junio con los compañeros y con Gustavo Fita el trabajo de poder recolectar 120 bolsas de alimento para esta gente que hoy es Guilford. Y ya sabemos que en Comodoro debe haber bastante gente que está necesitando esta mano también. Bueno, siguen, continúan con ellos dándole de alguna manera acompañamiento. ¿Qué observan ustedes con respecto al panorama? Cada vez son más los trabajadores que se quedan en la calle. Indudablemente, o sea, hoy nosotros estamos con esta gente porque están dentro de los gremios de la CGT. Lo cual hoy por hoy, si nosotros tendríamos que ver los comedores, que cada vez son más los que se agregan a la mesa, al plato de comida, lo cual me parece que tendríamos que estar más juntos hoy nosotros la gente de Comodoro para poder llevar a esto, no sé, aunque sea un paquetito de arroz o de azúcar como para poder ayudar a esta gente que realmente, no solamente la de Guilford, sino la gente de Comodoro está necesitando hoy por hoy para poder salir adelante. ¿Quiénes colaboraron en esta colecta? Comodoro Corre, que fue el que organizó el tema de la carrera, lo cual nosotros después de la 61, el grupo de la CGT, los gremios, y bueno, en caso del deporte de Comodoro, o sea, lo que es la municipalidad, Carlos Linares, que nos dio lo que es el huergo, Hernán Martínez, lo cual también trabajamos junto a eso. Y la gente de Comodoro Corre, que fue la que organizó la carrera en un día de lluvia, pero que fueron 240 atletas que estuvieron ese día participando para esto. No sé cuántos eran los atletas que corrían bajo la lluvia, corriendo el riego, que se enfermen, hicieron lo posible. Así que esa gente, no tengo palabras de agradecimiento de todo esto que hicieron por nosotros. Desde ya de que un bolsón de alimento no es la solución, sí, para mis compañeros. Pero, ¿sabe qué? Algo fundamental que ellos le veían en el rostro, que realmente era como una alegría más que llegaba hacia ellos, ¿sí? Pero, bueno, esta no es la solución. Yo le agradezco a todos los que participaron, a todos los que realmente cubrieron todo este evento, tanto la agrupación que tuvieron los chicos, todos. Muy contentos sobre todo eso, agradezco mucho a todas las instituciones que participaron y que estuvieron haciendo que lleguemos a conseguir este objetivo, que es el alimento que hoy se está entregando. Desde ya que le voy a aprovechar su medio para decirle que yo sigo luchando para conseguir el objetivo a mis compañeros, como lo hablábamos en una radio, que es el tema jubilatorio, ¿sí? Estamos trabajando tanto con los concejales, diputados provinciales, nacionales. ¿Tuvieron una reunión el lunes? Tuvimos una reunión, estamos esperando que llegue el día miércoles de la semana que viene para juntarlo con el senador País y Marcial Paz, que son las personas que pueden llegar a modificar, no sé si van a modificar, pero buscar alguna alternativa a tema jubilatorio, que sería la solución para nosotros definitivo. Y bueno, vamos a buscar todas las alternativas que haya para poder concretar y que quede contenida la gente de Guilford por razones de que otra salida no hay.